Hola, pues me están obligando a decirles y recordarles mucho que este sábado y domingo 5 y 6 de agosto, vamos a estar mis bebés Edgar, Ron, Cristian, Orlando, Renata y yo en la Expo MAC de Veracruz, dando lámidas de cara, Cristian se va a encuerar y vamos a bautizar bebés, entonces los esperamos ahí y los amamos mucho y pues síganos en nuestras redes, esas cosas que Ron siempre dice, pónganle la campanita para que le lleguen nuestros videos primero, ¡Adiós! Diario van los bailes y se compra una botella, diario van los bailes y se compra una botella ¿Qué? Te están haciendo burla por las chanclas Mis chanclas de hombre Güey, güey, ¿te das cuenta de que la manera en la que vivieron el cabello fue cosiéndola? Ni siquiera fue como que realmente la pusieron a mí y fue, agarra un montón de pedo y cóselo Ahí voy Tu príncipe también está de la verga, ¿ya lo viste? O sea, el traje está bonito Sí pues, pero el príncipe, el príncipe está de la verga No teníamos otro Era eso, Kevin Rogers Ah, yo era preferido a Kevin Rogers Híjole, ahí viene el policía, ya lo va a multar por estar mandándonos en la calle Híjole, joven, este, ¡no puede! Aquí la señorita dice que usted le está mandando penes, ¿es cierto? Sí, 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 es cierto ¡Me está mandando pintos! Ay, joven, entonces ¿cómo procede? Uy, ¿qué cosa le estoy mandando pintos? ¿Ah, qué, qué, qué? ¡Ah, ya ves un pervertido! Oh, joven, lo voy a tener que llevar a la delegación ¡No puedo ocultarlo más! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Y no sé qué sigue de ahí! ¡Ay, lol! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo más! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Y ya no me sé la canción! ¡Mano se vea! ¡No! ¡Acción! ¿Qué pasó? No me tiraste... me tiraste nada. ¿Cómo me tiraste? Te frenaste y con el pie le aventaste a la tierra. Por cierto. ¿Estás grabando? ¡Simón! ¡Claro que lo grabé! Después de esto ya nos vamos ¿verdad? Estas dos son así. Son las cuatro o cinco. ¡Seis, siete! ¡Ja, ja, ja! Ya entendiste. Ahora romperé el hechizo de la bruja malvada con el beso del verdadero amor. ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora romperé el hechizo de la bruja malvada con el beso del verdadero amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora romperé el hechizo de la malvada bruja Con el beso del verdadero amor Lo siento Romántico, güey Es que es brillito Es que ya sé, güey, lo sé Renita por elegir Ah, ya eligió Renita Sí, ya la elegí Es que esa es como más A la Mauser, a la Mauser, tengo miedo Espera, ok ¿Cómo se siente gelatina esa verdad? A la madre, a la madre No, qué rico, qué rico Espérate, ¿qué? Ay, quieres alzar Ay, qué rico se siente, quiero una Creo que tienes que agarrarla Espera, no puedo Creo que tienes que agarrarla ¿Tengo qué? ¿Cómo la tienes que agarrar? Pues así, para que quede la cabecita acá Y le pueda dar el beso, ¿no? Pues no sé cómo se puede La doctora Oron nos dirá Ay, órale Ella es la doctora Oron Es nuestra dealer de animales Es veterinario Es veterinario Entonces, ella Si necesitamos un perro Un jugo, una serpiente Un cocodrilo, una iguana O un lo que sea Es una girafa Ay, se puede ganches Porque no le va a gustar Dos Uno Acción Aquí está Goliath Este es Goliath Este es Goliath Este es René Y pues están enamorados ¡Hola! Vean lo que tengo hoy Y ahí está el tremendo puto de Ron Que le tiene vaya asco ¿Se ha prendido el micro? Che Que le tiene asco Miedo, terror A las ranas ¿Y a qué más, Ron? Sapo Ranas Pues pueden seguir Vaya a nuestros expertos en animales En Facebook ¿Cómo se llama Facebook? Uromet ¿Y en Twitter? Uromet también ¿A qué va a aparecer? Aquí abajo Por aquí ¿Qué hago? Hola, hola Se va a grabar un momento Mientras agarra ¿Segura que está bien? Sí Tranquila, 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 mi amor Tranquila Abrázalo ¿Por qué es una chichilla entonces? Tranquila Ay, no quiere Ahora Renata está cargando ¿Qué es eso? ¿Por qué le hace así? Porque está un poco enojada ¿Ese es él? ¿No quieres que te lo vea? Acción Listo, niños Acompáñenme ¡Vamos! ¿Pero si hay dulces en la camioneta? ¡Claro que hay dulces! ¡Pero tú claramente eres mujer! ¿Tienes algún problema? ¿Cuál es el problema? ¡Quítese enfermo! Me está contaminando la escena del crimen Lo voy a llevar a la delegación Pobrecita la difunta Soluciones baratas Hoy Cárceles Lo que hicimos para simular que Cristian Se escapó a la cárcel Después ponerle el uniformecito Y pues me subí allá arriba Me subí allá arriba Con los campos Y entonces pues hice Básicamente me subí ahí Y hice esto Para que vean Que jodemos La pena Para dar el gatazo De que Cristian Cae por aquí Y pues que tiene salud de vigilancia Que pues no me consta Pero asumo que hay más cárceles Pues es como cliché ¿no? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.